Un aplauso para el filántropo y muy humilde Mario Luna. Mario, bienvenido a Noche en Intregua. En fin, dices que eres un maestro de la seducción, pero esa mano fracturada indica lo contrario, amigo. Pero sí, sí, se puede ganar. Absolutamente. O sea, tú no te comías, vamos, no te comían ni los cacahuetes que te daban en la barra, ¿no? Tú dices que has decodificado el código femenino. Venga, tú y cuántos, chaval. A ver, si el truco es ir probando hasta que funcione, sí, pero claro, que también eso, también escribo un libro yo, ¿sabes, Mario? Con eso. Quiero decir, realmente buscar la... Pero con las tías, o sea, me estáis diciendo que las acosáis como lobos a un reno. Hace poco le hice hacer a un alumno mío, ¿vale? Se tenía que acercar a una... A un joven padawan. Voy a ir contigo, voy a ir contigo a los locales donde tú vas, porque me parece que, si caen con eso, son locales de tías fáciles, fáciles, fáciles. Estos tíos están para allá. Has escrito un librazo tremendo, ¿eh? Cuidado que esto no es de un día ni de dos. Entonces, para escribir este libro, yo pienso, algo de verdad tiene que haber. O sea, este tío realmente tiene que saber... Algo habrá, ¿no? Algo habrá. Este tío tiene que saber ligar, pero el arte de la seducción se puede llegar a dominar. Se puede llegar a ser letal. ¿De dónde vienes, Mario Luna? Bueno, pues vengo de la desesperación, del hambre más absoluta de decir realmente, o sea, esto, tío, aquí tiene que haber leyes. O sea, si me puedo ir tan del culo, ¿vale? Esto tiene que ser una explicación científica. Yo era realmente muy frusco. Era muy frusco. Hablemos de eso. Frusco y avens. Cuéntame qué son los fruscos y qué son los avens. Es un frustrado corriente. Es una persona que siente, básicamente, no me quiero poner muy serio, pero básicamente es que no te sientes en control de tu vida sexual y emocional. Vamos, que no depende de ti, ¿vale? En cambio, un aven es una persona que ha conseguido dominar ese tema. Yo no soy el típico ligón al que le preguntas y te dice, no, no, tío, sé tú mismo. O, no, tío, es que mira qué botas tan chulas que llevo. O sea, yo te explico realmente lo que hago, todo lo que hay detrás, todos los principios. O sea, tú crees que hay un método que puede aplicar cualquiera. Danos tres o cuatro trucos. A ver, una cosa que hay que hacer siempre y una que no haya que hacer nunca. Vale, una cosa que no hay que hacer nunca, por ejemplo, es confundir la aprobación con la atracción. Principios básicos, mira, un principio muy importante es tener claro que tú eres el premio. O sea, como sea eso lo que funcione, porque a ti te ha funcionado. Acaba, acaba, acaba funcionando. Es el problema. No, o sea, como tío que no te comiste una rosca hasta los 19, cuando ves que eso funciona con algunas tías, ¿no las odias? Si yo te dijera que es bueno para la especie que sean así. La selección. La selección natural, tío. Pero bueno, esto solamente es una fase inicial. Tú ten en cuenta que en el fondo lo único que quieres es desmarcarte. Esto no es solo un libro, esto va mucho más allá. Porque de hecho hay una comunidad sexcode. ¿Qué es eso? Cuéntamelo un poquito por encima. Pues realmente es que el trabajo en equipo es superior. Lo que sea necesario, lo que sea necesario. Este, por ejemplo, le dije, mira, ve a esa chica y le dices, mi amigo quiere saber si yo te gusto. Muy original. Nos parece un tío muy, muy divertido. El libro es divertido y además, a lo tonto, a lo tonto, hay trucos buenos. Así que yo os lo recomiendo. Mario Luna Sex Code. Mario Luna, un aplauso. Mario Luna, un aplauso.